Buenas tardes, bienvenido a este Plata Informativo en vivo para todos ustedes. Agradecer a Dios el favor de que nos permite estar aquí y llegar a sus hogares, a ustedes que tan fielmente están siempre con nosotros en este Plata Informativo, totalmente en vivo con muchas informaciones. Señor, gracias por la vida, por tu amor, por tu misericordia que es tan grande para nosotros. Sobre esta tierra no es posible la vida cuando nosotros no llevamos a Dios en nuestro corazón. Gracias Señor, gracias, gracias, mil gracias. Un abrazo grandote y una sonrisa así, grandotota para todas las personas del mundo completito. Nosotros estamos desde la provincia de Puerto Plata, San Felipe de Puerto Plata, esta es una provincia costera, hermosa, turística, para la gente que nos quiere venir a visitar y hacemos plata informativo desde aquí, desde el municipio cabecera San Felipe. Agradecido de todos ustedes y de la vida. Hoy tenemos muchas cosas, ustedes saben que aquí en Puerto Plata hubo un incendio en el mediodía, a las dos y pico de la tarde por ahí, un incendio que que dejó unas diez viviendas afectadas aproximadamente, este ocurrió en la entrada de Padre Granedo próximo al estadio José Briceño de esta ciudad de Puerto Plata. Ustedes saben que los incendios en Puerto Plata o en cualquier parte del país generan crisis porque donde usted tiene una casa o un negocio y en plena pandemia se le quema, entonces la cosa se pone peor. Eso afecta a la salud, además de eso. Los gastos que se generan para apagar un incendio, también ese otro detalle porque solamente el cuerpo de bomberos y otras instituciones que se agregan para poder apagar el fuego, todo eso es gasto un día. Los escombros que quedan, señores, también eso afecta el medio ambiente, afecta a la comunidad en que hubo esos incendios. O sea, hay un sinnúmero de factores que hacen que un incendio genere pobreza en el lugar donde se hace, donde se desarrolla, donde, por las razones que hayan sido. No sabemos realmente qué fue lo que provocó ese incendio en Puerto Plata. Es decir, que nosotros tenemos aquí una parte preliminar que nos manda Huáscar, que es el encargado en esta parte de, ¿qué Hernando fue que tú me dijiste? De la defensa civil, oye Hernando me reclamó aquí. De la defensa civil, Huáscar, ay, Huáscar, él me está mirando, sí, él está ahí. Huáscar, que es de la defensa civil y nos mandó aquí una nota que queremos compartir con todos ustedes acerca de este informe preliminar, siendo aproximadamente la doy quince pm de este día fuimos informados al nueve uno uno y los bomberos municipales de un incendio en el sector de Padre Granero, en donde resultaron de manera preliminar afectadas una ocho viviendas y dos locales comerciales, respuestos de motores y gomería. Hasta el momento no hay reporte de víctimas, gracias a Dios. En este incendio se está a la espera del reporte técnico final de los bomberos para ver cuál fue la causa, la causa del siniestro. O sea, más luego vamos a tener más tardecito, vamos a llamar a Huáscar, vamos a ver si lo podemos localizar vía telefónica, antes de que terminemos el live. Nando, vamos a ver si, si podemos llamar a Huáscar vía telefónica para que él no dé más informaciones, si tiene más, porque ya a esta hora de la tarde puede ser que aparezcan otras informaciones para ver qué podemos hacer. Nando, si tú tienes el número ahí de Huáscar, mándamelo aquí para yo darle una llamadita, vamos a llamar a Huáscar en un momentito a ver si él puede colaborar, ¿no? En esta parte, las instituciones participantes en este siniestro, aquí en Puerto Plata, según la defensa civil, fue la alcaldía San Felipe, la gobernación provincial, los bomberos, los bomberos de Montellano, gracias Montellano, gracias a los bomberos de Maimón, gracias a los bomberos de Inver, a la unidad S.A.R. de la Fuerza Aérea, también a la Policía Nacional, la defensa civil, rescate ámbar, rescate escorpiones y a la Asociación de Vendedores de Camiones de Agua, que estuvieron participando y de Sosúa, aquí nos dice de Sosúa, nada, no, en esta nota. Ah, pues entonces, como tú lo viste, teníamos entonces, los bomberos de Sosúa, los bomberos de Sosúa, con el camión y todo, parece que se le escapó en este delitado, pero no importa porque tú estabas allá y además de eso, yo supongo que más luego, la defensa civil va a tener ya definitivamente un preliminar total de lo que realmente sucedió. Nosotros vamos a tratar de llamar a Huáscar para ver si él nos tiene algunos otros detalles acerca de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, así nosotros podemos tener más detalles, pero recordar que los incendios, donde quiera que se provoca un incendio, eso genera gasto, o sea, que da pobreza también a la población donde hay incendio, hay que cuidar más, un poquito más de los incendios y eso hace que no haya inconveniente. Vamos a ver por qué sucedió. Huáscar, estamos en vivo, estamos en vivo en Plata Informativo para, para ver si tú puedes agregar algún otro detalle sobre el siniestro que ocurrió esta tarde aquí en Puerto Plata. Dame un momentito, Huáscar. Nando, ¿dónde lo pongo? Ahí mismo. Dime, ¿se lo escucha ahí? Háblame, Huáscar, cuéntame un poquito más acerca del siniestro. Sí, buenas tardes, eh, querido escucho hoy, ustedes periodistas que se están interesados en comunicar la verdad. Este, aproximadamente hoy a la 2 y 15 de la tarde, tanto el cuerpo de bomberos como todos los organismos de emergencia, a través del sistema 911, recibimos la notificación de un voraz de incendio en entrada del sector Padre Granero, en donde fueron afectadas dos locales comerciales, repuestos de motores y una bombería, y al igual una, aproximadamente entre 8 o 9 viviendas, de personas residentes en el mar, trabamos atrás al mismo repuesto. Inmediatamente se activó todo el sistema de emergencia de Puerto Plata, en donde bomberos de diferentes puntos de la provincia, vinieron en colaboración, distintas instituciones, como la Fuerza Aérea, los bomberos de los diferentes municipios, pero también se personó el alcalde Jorge Lito García y la señora gobernadora, y de inmediato dieron a su orden una expresión para que se hicieran un levantamiento de las viviendas afectadas, los propietarios, para así hacer ya un reporte final y comunicarse con el plan social de la presidencia, para ver que se puede canalizar a través de esta agencia gubernamental. Gracias a Dios no hubo nada humano que lamentara, no hubo personas lesionadas, salvo algunas condiciones de algunos bomberos que por la inhalación de los fuertes humos tuvieron que recibir oxigenación, o tratamiento de oxígeno, y algunos se entran a la dos en luz estencial para poder darle una mejor garantía al tratamiento que estos bomberos necesitaban por la inhalación de los fuertes humos de gomas, combustibles y de otros plásticos. Oscar, ¿tienen algún promedio de cuánto hay en pérdidas, especialmente de los negocios que se incendiaron? No, ya hay técnicos del cuerpo bombero que están en el lugar, nosotros nos retiramos ya a otro tipo de desglaceres, se quedaron los técnicos del cuerpo bombero para indagar el origen y las pérdidas estimadas de las viviendas y también de los negocios afectados. No se sabe nada de cómo inició el incendio, por qué vivienda fue que inició. Ya hay que esperar el reporte final de los técnicos del cuerpo bombero y tanto también de la policía, se quedan en el lugar indagando, porque hay que hacer un ejercicio en qué ocasionó, cómo comenzó, y ya eso es parte del cuerpo bombero que nos medite este tipo de información. Oscar, yo decía aquí que donde quiera que hay incendio, pues hay un poco de pobreza más, porque se pierden vidas, se pierden cosas materiales, y ya hay mucho daño también al medio ambiente. Sí, así mismo es, la prestación fue bastante fuerte, los plásticos, las gomas que se encendiaron, y también los mismos cerceres tanto del negocio como de las casas, contamina bastante lo que es el medio ambiente, pero lo importante es que hasta el momento no hay personas lesionadas ni pérdidas de vida, que eso es lo más importante en estos tipos de siniestros. Pues, Oscar, ¿alguna cosa más que quiera decir? Bueno, estamos siempre atentos porque es situación de emergencia, lo que queremos que la población, siempre acá está el llamado, que los organismos cuando estamos en este tipo de situación, a veces lo que necesitamos es tener un poquito más de tranquilidad para poder desarrollar nuestros equipos, nuestro personal, y a veces mucho curioso, se ponen a estar grabando y tirando fotos, lo que ponen en riesgo, tanto su vida como la de los dos manejadores de emergencia, que vamos a cualquier tipo de siniestro, que nos permitan trabajar y que siempre hay que tener el llamado de nosotros las autoridades para evitar daños peores. Pues, muchísimas gracias, Oscar, muy amable, por siempre atender a nuestro llamado para informar a la población de Puerto Plata y del mundo de lo que está aconteciendo. A la orden siempre. Gracias. Teníamos a Oscar, que es de la defensa civil, nos estaba aclarando un poco más acerca del siniestro que ocurrió a las dos de la tarde en esta provincia de Puerto Plata, en el Padre Granero, próximo ahí a José Briseño, de esta ciudad de Puerto Plata, quedando con problemas, ocho viviendas, o sea, y dos negocios, además de eso, o sea, que hay daños, hay muchos daños, aunque no hay pérdidas humanas, gracias a Dios, pero tenemos daño acerca de ese siniestro que se dio en esta provincia de Puerto Plata, a la hora de prácticamente de la tarde de este día, martes, agradecer a la defensa civil y a todos los organismos de socorro que hacen vida en Puerto Plata y que están pendientes de cuando ocurren estas cosas en este pueblo de Puerto Plata. Muchas gracias a ellos porque siempre están pendientes. Nosotros de ahí vamos a recomendarles nuestros patrocinadores, la gente que gracias a ellos es este live. Gracias a la gente de Como en Familia, Como en Familia es un espacio donde usted puede comer tranquilo y con el protocolo que establece la salud pública, comida de calidad, buenos precios y higiene, está en Como en Familia. Esos tres sucursales aquí en Puerto Plata, usted como en familia y yo también. Vamos a Como en Familia, una empresa puertoplateña de gente joven en Puerto Plata que trabajan para darle un beneficio a Puerto Plata sirviendo comida de calidad. Como en familia, de que en el salón son la gente que se encarga de arreglar mi pelo, de mis cortes y de mis uñas. Usted vaya a la mano de esta experta y profesionales de Kenia Salón. El Morro Aquina, 20 de diciembre, con su teléfono 809-244-4349 de Kenia Salón. No pierde ir a Kenia Salón, un salón especial donde la van a atender a usted como usted desea. La regidora del pueblo es Yajaira, Yajaira escucha a su pueblo, por eso ella continúa siendo regidora en el municipio cabecera de Puerto Plata. Yajaira, la regidora del pueblo, Balmari Inversiones, donde usted no lo van a tirar en cicla, no le van a preguntar si el crédito se le dañó. Balmari lo que quiere es darle solución a su problema que usted tiene en el momento. Balmari Inversiones en la Plaza Marápica, frente ahí a Brugal. Ahí está Balmari Inversiones. Llame a los teléfonos 328-181, María Cristina González, se le va a atender a usted en Balmari Inversiones. Y Richard Hernández es el director provincial de bienes nacionales en Puerto Plata. Con un trabajo excelente, el Estado Dominicano está en el plan de darle a usted que tiene una propiedad del Estado, darle su título. Visite bienes nacionales aquí en el malecón y le va a atender Richard Hernández y un equipo que hay de personas para ayudarle a usted a obtener ese título que usted desea de su propiedad. Bienes nacionales en el malecón aquí en Puerto Plata. Lindas son esa gente nuestra. Vamos a continuar hoy nosotros teníamos, quiero antes de eso comentarle, estamos ya en la etapa de la segunda inoculación. La gente que está tomando su vacuna, estamos ya en la segunda inoculación para terminar lo que es la fase uno. Aunque vemos que está como un poquito lento, no se está hablando de los últimos lotes de vacunas que van a llegar a la República Dominicana. Pero en estos días nosotros estamos haciendo una conexión con el director provincial de salud para que él nos pueda explicar hasta qué punto está la segunda inyección, la segunda inoculación para que ya esa persona está en lista. Van a continuar llevando sus macarillas, van a continuar con su distanciamiento, pero ya van a estar vacunados. Recordarle a la población que las vacunas no protegen el 100%, que si usted se puso la primera y la segunda todavía usted no está protegido en la totalidad. Entonces, noto lenta últimamente las vacunas en Puerto Plata. No sé si es un asunto que no hay o que está pasando. Mucha gente está esperando para darse su segunda dosis para estar ya listo, vacunado totalmente. Y otros estamos esperando que venga la segunda línea de vacunación para vacunarnos también. Yo estoy en esa parte. Entonces estamos esperando. Vamos a ver qué nos dice más luego que vamos a hablar con con Johnny Tavares para que nos explique qué está pasando y hasta qué, hasta dónde vamos con la segunda dosis de la vacuna en la persona que se estaban vacunando, que era el personal de salud y además de esos personas entre los 60 y más edad. Los adultos maduros eran los que se estaban vacunando en esta primera fase de inoculación en la República Dominicana contra el COVID-19. Recordarle a las madres que tienen sus hijos pequeños que le den sus vacunas. Hay diteria. Hay muchos casos de diteria en la República Dominicana. No deje de vacunar sus hijos en las fases primarias que son indicadas. Lleve a vacunar sus hijos, no pierda sus vacunas, que es importante para cuando sean adultos tengan sus vacunas listas. Hay mucha diteria en la República Dominicana. Eso también vamos a hablar con los expertos en esas áreas. Más adelante estamos tratando de ver quién puede trabajar al respecto. Bueno, nosotros hoy estuvimos participando toda la mañana en lo que es la fiscalía de niños, niñas y adolescentes, encabezada por el magistrado Rami Núñez. Como nosotros decimos Ramón Antonio, pero yo le digo Rami Núñez. Rami Núñez convocó lo que fue la segunda mesa de trabajo con un personal grandote enorme que le vamos a mencionar también que estuvo participando en esa mesa del día de hoy. La mesa, esa mesa de trabajo encabezada por Rami Núñez es con la finalidad de ayudar a esos padres que sus hijos están trabajando en la calle siendo menores. ¿Qué podemos hacer, señores? Eso es muy importante. Esa es la parte principal de esa mesa. Otra, otros temas también se agregan ahí, pero la parte principal es esa. Si sus hijos no están yendo a clases, si están limpiando vidrio, si sus hijos por ahí un extranjero le da un número de teléfono y no sabemos quién es y es un menor. ¿Qué podemos hacer todos juntos para ayudar a tener una mejor sociedad? Porque estoy de acuerdo con la fiscalía. La única manera de cambiar esa sociedad y que no haya que seguir reformando policía es cuando trabajamos con esos muchachitos. Esos son los que van subiendo. A eso es que tenemos que enseñarles que el que quiera ser policía sea un buen policía. El que quiera ser un diputado sea un buen diputado. El que vaya a ser presidente que sea un buen presidente. El que vaya a ser maestro que sea un buen maestro. Es a ellos que le tenemos que trabajar y ayudar a una formación de tal manera que este país pueda desarrollarse totalmente como nosotros demandamos. Porque con esa gente ya de media edad, en la policía que ya están formados, como no hay tanto que hacer. A menos que cada uno no se haga una autorrevisión y entre Dios en su corazón para que de esta manera puedan ser mejores seres humanos. Porque no hay manera de cambiar a las personas adultas. O sea, ya esa gente está formado, ya ese cerebro está completito. Pero los chiquitos tenemos que bajarnos a trabajar y ayudar en eso. Y esa mesa, le tengo un listado por aquí, de las personas que acudieron a esta segunda mesa convocada por la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. Mesa de Trabajo y Seguridad de Protección y Control de los Niños, Niñas y Adolescentes. Así se llama. Y teníamos a nuestra gobernadora como parte principal, de igual manera a Sara Payans, la directora regional de educación aquí en Puerto Plata por el municipio Cabecera. Rami, que es el que encabeza esa mesa, Rami Núñez, el magistrado Rami Núñez. Teníamos también el segundo teniente Jiménez Almonte. Teníamos también al coronel piloto de la FARC, teníamos la licenciada Grecia Gómez Marte, de la gobernación de Puerto Plata. Teníamos también a Lenis García, Lenis García asistente de la gobernadora. Teníamos también al coronel Kelvin Pacheco Pérez, de la Policía Nacional. De igual manera teníamos a Iberis Martínez, de Conani. O sea, había un personal que en estas áreas es preciso que esté. También a Rosángel Polanco, coronel. También teníamos coronel de tránsito. Y a Danisa Rosario, de violencia de género. O sea, que las personas que estaban ahí eran personas que tienen que ver con estas áreas. Ramón Antonio Núñez, que ustedes saben que es el magistrado Rami Núñez. Es Ramón Antonio Núñez, que es el magistrado Rami Núñez, procurador fiscal de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de esta provincia de Puerto Plata. Vamos a ver algunos cortes que nosotros hicimos en esa actividad de este día de hoy. Todos saben el tema ya que hemos iniciado desde la semana pasada. Decidimos convocar y hacer una mesa para que todos pudiesen los mandos. Para que todos a un mejor esfuerzo en favor de nuestra sociedad y en que empresarial de los niños y adolescentes de nuestra sociedad. Vamos a iniciar desde la derecha para venir hasta el fondo e iniciar inmediato lo que es esta mutación. Buenos días. Corriendo lo estoy. Yo soy Tavares, director publicitario de Puerto Plata. Se hace algo fundamental, algo por el tránsito de Puerto Plata, porque aquí estuvo Rafa y tenía una reunión que no podía dejar de existir, pero creo que tenemos una representación. Y que muchas veces, porque educación es así, por ejemplo, hay niños que quizás desestaron de la escuela para estar en otro lado. Entonces, ahí teníamos uno cortecito breve. Esa actividad de hoy, nosotros la vamos a tener después de este like, totalmente completito. Usted puede entrar al plato informativo y ver todas las personas y todo el que habló en esta actividad. Está completa. También nosotros vamos a ver si conseguimos un cortecito de la gobernadora que tú vas a tener. Vamos a ver si tenemos un chindera gobernadora también. Pedacito ahí de lo que grabamos el día de hoy. Vamos a ver. Permítame hacer alguna sugerencia. Yo entiendo que es importante integrar a esta mesa a la integración juvenil. Es sumamente importante porque ellos vienen trabajando este tema hace muchos años. De hecho, hemos visto que después de la pandemia hemos tenido más adolescente en la calle porque precisamente integración juvenil no está abierto a los jóvenes por tema de recursos. Porque los que apadrinaban integración juvenil han tenido que cerrar sus puertas, en su gran mayoría era la parte ordenera y ahora mismo no está la capacidad de ayudar. Entonces, con ello pudiéramos ver de qué forma, a través de nosotros, de las instituciones, de salud pública, podemos dar el soporte para ver si con integración juvenil puede abrir sus puertas y poder ayudar un poquitito en nosotros en esta mesa. También entiendo que debe de estar en clóset porque ellos ya tenían estudios previos hechos muy avanzados y que no pueden dar luz en el camino. También entiendo y es una sugerencia ya para la provincia que todos los alcaldes deben de estar en la mesa. especialmente en el municipio de Puerto Plata, porque ellos son los que tienen que ver con todo el territorio. Tienen que ver con los presidentes de las juntas de vecinos, con las iglesias, que a través de ellos podemos tener luz de lo que está pasando con los niños en cada barrio y en cada sector de Puerto Plata. También importantísimo es que se la disuncie, porque ellos controlan los semáforos, el tránsito, y con ellos podemos controlar esos niños que pueden subir en los semáforos. Pero también es importante a Cestur, porque sabemos que hay niños que se prostituyen con los extranjeros que vienen a nuestro país. Y con Cestur podemos tener un control, podríamos decir que un control por lo que entra y sale a cada hotel por algunas denuncias que hemos tenido en los últimos meses. Pero también es importante que las comisiones trabajemos con las juntas de vecinos. Pero también es tan importante integrar la iglesia católica y la iglesia evangélica. Es por ello que les sugiero a usted y le ofrezco el Salón de la Gobernación, porque somos muchos los integrantes de la mesa, los que tenemos que estar. Como es más amplio, por el protocolo sanitario, yo entiendo que vamos a estar más integrados y que se pueden hacer comisiones de la cantidad de actores de la mesa para trabajar con los pobres, para trabajar en los barrios, para trabajar en los municipios, para poder ayudar, para poder aportar. Y así mismo he estado en contacto con Paula, la coordinadora nacional de CONANI, que está muy dispuesta a ayudar, a cooperar y a estar aquí con nosotros en la mesa. Así que de nuestra parte, todo lo que se pueda aportar, todo lo que sea ayudo, todo lo que se pueda gestionar a través del gobierno estamos dispuestos. Muchísimas gracias y espero la próxima reunión de los a todos, porque es importante el seguimiento de cada uno de nosotros en esta mesa. Así que muchas gracias. Gracias a todos por esta iniciativa y de verdad que también los felicito a ustedes. Qué bueno que estamos aquí en este momento. Yo pienso de verdad que todos por estar aquí hoy y de ser presente, por el bienestar de quienes son el presente y quienes son el futuro, que son los niños y las niñas, nos merecemos un fuerte aplauso. Y de verdad que aquí lo que nos debemos. Felicito además que estemos articulando con los sectores importantes de Puerto Plata, la gobernación, salud pública, el ayuntamiento, la fuerza aérea, bueno, todas las entidades, la policía nacional, todas las entidades que hoy están aquí presentes, porque todos juntos podemos intervenir y podemos hacer que la cosa cambie. Miren, aquí está la gente de Conani, ¿verdad que sí? Muy bien. Mire, yo pienso que decía alguien el otro día que nosotros estamos, como que estamos cansados de certificar mucho a la gente de lo que hay que hacer. Yo pienso que llegó la hora de hacer operativa todas las acciones que nosotros como funcionarios públicos del Estado Dominicano pensamos. Y que tiene que venir ese accionario que permita hacer los cambios y las transformaciones que la sociedad está demandando y exigiendo. Nosotros a día que estamos viviendo en la calle niños y niños limpiando cristales, obviamente, donde ellos tienen un derecho a la educación, más no una acción para poder laborar, ¿verdad? Porque los niños y niñas no deben de laborar, deben de jugar, deben de estar en la escuela. Y que nosotros lo veamos y entonces nos accionemos. Yo pienso que llegó la hora de que juntos podamos emprender acciones que permitan disminuir ese factor de riesgo. ¿Ustedes saben por qué? Porque si esos niños, nosotros rompemos y no hacemos las intervenciones en conjunta con el CONANI, con la Procuraduría de Niños y Niños y Adolescentes, con el Ministerio de Educación, y no les situamos en el contexto que ellos tienen que estar, en este caso, que es la familia. Entonces, es como si nosotros que éramos hermanarios y no hiciéramos nada. A todos. Gracias, muchísimas gracias por hacerme parte de esta mesa, la actualmente. Ahí estaba Sara, de Unidas Payans, directora regional. Sara, que le decimos todo aquí en Puerto Plata. Entonces, vamos a ver también a Johnny Tavares, que es el director provincial de salud, no menos importante es él en esta actividad. No, que lo dejamos de último, que sea menos importante, porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces, vamos a ver, vamos a buscar un poquito por ahí también de Johnny. Espero que no se me haya perdido entre la máquina, Johnny. Y no me aparezca ahora y no crean que yo no le puse un momentito, pero recordarle, además de eso, que nosotros, todo ese material que se grabó de esa mesa de trabajo encabezada por el Ministerio de Niños, Niñas y Adolescentes aquí en Puerto Plata, a la cabeza del magistrado Rami Núñez. Usted podrá verlo completito en nuestra página, todo completo. O sea, que esas son pinceladas que nosotros aquí en este live queremos darle a ustedes para que ustedes tengan una idea y se sienten malo en su casa, disfrutar de lo que se habló en esta mañana, en esa mesa de trabajo. Entonces, no pierda eso. Vamos a ver a Johnny Tavares, entonces, que ya lo tenemos ahí. La realidad es tan importante porque aquí se juega el futuro realmente de la sociedad dominicana. Y digo que se vuelve porque realmente los niños son el proveniente, los jóvenes son el proveniente. y si en un momento hay alguna discusión de esos jóvenes, definitivamente se va a traducir en muchos aspectos en la vida cotidiana futura. Antes de hablar de las posibilidades de la ayuda que nosotros pudiéramos y materializar a través del Ministerio de Salud Pública, yo quiero decir algo. Realmente le conozco la ley. No sé realmente dónde estamos intentados en ese aspecto de la sospección a los niños. Pero este es un tema muy complejo, un tema muy complejo, porque en él hay mucha complicidad, inclusive la justicia. Porque realmente los niños no deciden cuándo venían a los niños, sino que es como consecuencia de una relación de un hombre y una mujer. Sin embargo, a pesar de eso, vemos que muchos de esos padres le abandonan, ¿verdad? Bueno, son dos. Para que llevan dos, tiene que haber complicidad de uno y otro. Y finalmente también, digo yo, como le conozco la ley, debe haber complicidad de la ley. Porque hay muchas cosas que la ley tipifica y sanciona. Y yo pienso que también la ley debe sancionar a los padres que realmente deben, que los niños salen en la calle, porque eso es responsabilidad. Es una responsabilidad de la familia. Si la familia es disfuncional, de cualquier manera, uno y otro deben responsabilizar del futuro de este mundo. ¿Verdad? Entonces, no sé dónde estamos explicados, no sé si entiendas, pero el tema es un poquito complejo, porque si nacen, entonces se necesita legislar para que haya sanciones, para aquellos padres que realmente permitan que los niños anden ambulando, sin protección, sin psicólogos y todos. Y aquí lo otro es que habría que hacer un levantamiento en toda la ciudad. Como ustedes saben, el Ministerio de Salud Pública es el nuevo director, pero hay una fase operativa que está en la que es responsable del Servicio Nacional de Salud. Sí, aquí en Puerto Plata existe unidad de pediátricos, ¿no? Tanto en los hospitales de Cali Manco, como en otros hospitales de los diferentes municipios de la provincia de Puerto Plata. Y hay cuerpos especializados. Tenemos psicólogos que pudieran ayudar, en este sentido, a reincorporar a estos niños, a la escuela, por ejemplo. La educación es fundamental, en este sentido. Por eso ustedes niños que están, y son de las familias más pobres, pero debidamente habitados, acuden a la escuela. Y la escuela realmente es, hasta cierto modo, un sustento ante la disminuidad que existe en la familia. Porque tiene un periodo de cubierta importante, que es la mitad, y un poquito más de la mitad del día. Entonces, realmente, con la educación, la violación, en este sentido, que pudiera ser el ministerio o un cuerpo de psicólogos al servicio de esta mesa, conjuntamente con la educación, que también tiene profesionales en este sentido, y el apoyo logístico de todos ustedes, pienso que podrían, de paso, resolver las problemáticas que hay en el municipio de Cabecera y en los municipios más vulnerables, como son Sassua y Sassua. Yoni Tavares, director provincial de salud pública aquí en esta provincia costera. Eso y más, usted podrá mirar, después que yo termine acá con este live en vivo, todo lo que aconteció en la mesa de trabajo para protección y seguimiento de niñas, niños y adolescentes aquí en esta provincia de Puerto Plata. Felicitamos la iniciativa del magistrado Rami Núñez y todas las personas que estuvo ahí haciendo acto de presencia para así poder tener un trabajo acabado de lo que van a hacer y hacer levantamiento y todo ese tipo de cosas. Eso me parece muy interesante. Como tan interesante es ir a comer en Como en Familia. Usted disfrute de esos alcochitos de Como en Familia, los lunes especialmente. Vaya a disfrutar en Como en Familia de una comida especial higiénica, bien tratada, con el protocolo que manda Salud Pública. Vaya a comer en Como en Familia, haga como hago yo y Nando. Toda esa gente, vamos a comer a Como en Familia. De Kenia Salón, las manos expertas y profesionales, decilistas, que le ayudarán a usted a llevar su pelo como usted prefiere, y los colores de temporada, sus uñas, en De Kenia Salón. El Morro, aquí en la 20 de diciembre. Haga su cita llamando a los teléfonos 809-244-4349. Yajaira, que es la regidora del pueblo. Acérquese a Yajaira, que ella le va a escuchar. La regidora del pueblo es Yajaira. Y Balmari Inversiones, donde usted podrá buscar ese préstamo que usted busca con tanta insistencia, porque lo necesita para invertir. En Balmari Inversiones. Está en la Plaza Marapicá. Llamando a los teléfonos también 809-320-8181, o vaya personalmente a Balmari Inversiones. Richard Hernández, director provincial de bienes nacionales, dándole la facilidad a los puertoplateños y puertoplateñas de que puedan tener su título de propiedad. En estos días, el Estado Dominicano está trabajando en Puerto Plata, vía bienes nacionales, para que usted tenga su título de propiedad, que lo necesita para ese préstamo, porque además de eso, su propiedad va a tener más valor. Visite bienes nacionales en el malecón de esta ciudad de Puerto Plata. Los lentes que yo uso para el sol, para me ayude en mi vista, son de Óptica Luz. Óptica Luz, Visión Center. Visite Óptica Luz, mi salud especial para las chicas de Óptica Luz, que siempre están atendiendo a usted con simpatía, amabilidad. Óptica Luz, vaya a Óptica Luz, porque le va a buscar ese lente que usted necesita para su rostro. La calidad y el precio está en Óptica Luz, Juan Bosch, aquí en esta ciudad de Puerto Plata, Óptica Luz. Y nosotros nos vamos, ¿verdad, Nando? Recordarle a todos que nos veremos más tarde en los diferentes likes que nosotros tenemos y hacemos. Además, agradecer al síndico de Cabarete, que nos ha invitado a su toma de posesión, a rendir, no cuenta, a rendir cuenta, rendición de cuenta. Eso será el viernes a partir de las 10 de la mañana, ¿verdad, Nando? Vamos a Freddy. Freddy es el síndico de la Junta Distrital de Cabarete, municipio de Puerto Plata. Entonces, estaremos por allí compartiendo y mirándose a ver qué hizo Freddy en el periodo que lleva ya en esta Junta Distrital. Dios me le guarde, Dios se le bendiga a cada uno y nos vemos en la próxima live de Plata Informativo, próxima transmisión. Esta es bajo la dirección de Nanda Fortuna, Margarita Abier, con todos ustedes. Margarita Abier, con todos ustedes. Gracias por ver el video.